Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa el Dr. Lice, hoy estaremos hablando de la diphtheria. La diphtheria es una enfermedad bacteriana aguda que afecta sobre todo las amígdalas, la faringe, la laringe y la nariz. La lesión característica es una membrana asimétrica blanca grisácea con inflamación a su alrededor. Es una infección tóxica aguda causada por Corinectobacterium diphtheriae. Es la primera enfermedad infecciosa que se logró controlar mediante procesos inmunológicos. Aquí podemos observar la característica de la lesión. Es una lesión asimétrica por lo general que afecta a la faringe y las amíndolas también. Manifestaciones clínicas. Las infecciones nasales anteriores es más frecuente en niños, causando rinitis, ceros sanguinolentas o porulenta. Se asocia a una membrana blanquecina, mucosa, sobre todo en el tabique. Los síntomas más comunes son fiebre, dificultad para respirar y dolor en la garganta. Se transmite a través del sudor, la lágrima, el estornudo, besos y otros objetos contaminados. Se propaga a través de las gotitas respiratorias que se generan con tos o con estornudo. El periodo de contagio es de dos semanas en la fase aguda, aunque los portadores crónicos pueden excretar la bacteria durante meses. Así es la manera de contagio de esta enfermedad. Por lo tanto, debemos de procurar no estornudar al aire, no estornudar en nuestras manos y poder de esta manera controlar el contagio o la transmisión de esta enfermedad. Como se trata, se neutraliza con antibióticos. Sin embargo, si la enfermedad empieza a producir una toxicidad que afecta al miocardio, hay que atacar con otros tipos de antitoxinas. En el caso de las personas que han estado en contacto con los pacientes, la vacuna es la mejor fuente de prevención, ya que esta tiene un periodo de duración de unos 10 años y a través de la vacuna podemos reforzar el sistema inmunológico y poder luchar mejor contra este tipo de enfermedad. Vacunate, este es tu programa, el doctor dice.